hola hola amigos de youtube estamos haciendo un nuevo video, en el día de hoy vamos a jugar este videojuego en roblox el link lo dejo en la descripción, como ya saben todos los juegos que juego de roblox y jurassic world lo dejo en la descripción porque ustedes den click y le lleven directamente a este juego comencemos, comencemos vamos a entrar acá este es la segunda vez, no la tercera vez que juego este juego pero este entonces todavía no llego, acá nos dan a entender que vamos a ver el parque pero no sé no sé si es completa verdad, porque todavía no llego a ir al parque, todavía no llego a ir al parque, o sea que todavía estoy en duda si es de verdad o es solo la portada a ver nos despierten este juego, que raro que hay una persona acá que recién están iniciando el juego, personas se están uniendo a este fabuloso juego a ver a ver a ver, acá hay un camino por acá se entra creo a ver a ver subo por estas escaleras subo por estas otras escaleras subo por otras escaleras subo por otras escaleras luego camino no siempre siempre ese sonido me asusta no puede ser me hizo perder estamos comenzando desde el principio hay este árbol vamos a adelantarnos con esta persona tal vez llega entonces esa persona llega la voy a esperar para el ferry porque debe de haber un ferry creo que es eso el ferry el ferry el ferry no te vayas no 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 el ferry se fue sin mi tiene que ser mentira el ferry mejor me salgo de la carretera quiero que me atropellen vamos ya está llegando el bro bro hola si no fue el ferry no 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 te pares ahí no te pares ahí no te pares ahí no te pares ahí cada vez que se para ahí muere hola bro hagan lo que hagan no te pares aquí bro te vas a morir we le estoy diciendo que no lo primero que hace es irse a la carretera we soy el único que sabe mira ahí está ahí está mira ya viste eso pasa porque porque no me hacen caso no te pongas ahí yo te voy a empujar we te empuje no 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 me van a uy estoy me atropellando a mi vamos a esperar el ferry viste lo que pasó a tu compa lamentablemente el novio a lo que le pasa a su compa pero no fue nada bueno lo que le pasó si te quedas en la carretera pero bueno vamos a ir a dar un vistazo un breve vistazo podemos ver ver ahí que hay varios desde ahí tuve que subir hasta acá estoy en una especie de cabina no sé si acá y donde estuve había un dinosaurio no sé creo que es una cabina no sé pero el bro y yo estamos acá esperando un ferry que no que no que no está el ferry no viene no viene bro por favor no te pongas ahí yo si no voy a estar solito si solito no me gusta no me gusta no 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 te pares ahí por mucho no bro te vas a te vas a te vas a te vas a perder we no te pares ahí hay que hay que esperar tranquilitos esperando tranquilitos bro bro espérate 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 no te vayas no ahí está otro bro uy el bro está igual que yo no te pares ahí no te pares ahí no te pares ahí no te pares ya viene el ferry no te pares ahí no te... pues no le pasó nada afortunado los tres los tres compas vamos a entrar el ferry los tres compitas estamos en el ferry estamos en el ferry llegamos a entrar el ferry estamos en el ferry es la locura estamos en el mundo jurásico arrancó 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 por fin por fin por fin a quien tienen ahí a King Kong xd como lo dijo y a Michael en Jurassic Park 1 que emoción no vamos a Jurassic Park mira el bro se sentó conmigo mira ahí está la laguna tenemos suerte al ver a la monasaurus por ahí no no tuvimos suerte bro no no está la monasaurus bro uy ya se hace noche se hace noche se hace noche porque hay dos lunas ahí hay una luna y hay otra luna hay dos lunas que falla del juego es esa vamos a esperar tranquilitos el bro este está muy emocionado yo también estoy emocionado en el mundo jurásico ahí puedo ver sí sí vamos a ver el parque vamos a ver el parque vamos a ver el parque sí 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 chévere veamos tranquilitos hay que esperar que se estacione el ferry este el ferry este nos dejó nos dejó no tuvimos que esperar pero felizmente ya estamos aquí el bro casi pierde porque se paró en las vías del tren pobre bro ya 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 ahí se abrí las puertas se abran las puertas yo quiero ser el primero en salir quiero ver el mundo jurásico ya tenemos que venir por acá no qué pasó qué hice que soy el último no me dejen atrás no me dejan ver espérenme 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 bro me voy a adelantar ahí estamos aquí mundo jurásico no no ya me pasó una vez la primera vez que jugué te juego no te caigas ahí no te caigas ahí bro no te caigas ahí bro ya pues ya acá estamos infeccionando acá no sé qué hay está vacío parece este parece una puerta pero no puedo salir de ahí quiero salir de aquí ya ya salimos a ver vamos a investigar todo a un cuartito aburrido a un cuartito aburrido ya pues estamos no sé qué es esto la verdad no sé qué es esto a una habitación parece sin nadie y que podemos traspasarla como un fantasma uy me paré aquí uy como estoy aquí ay me voy a enfumar por la ventana no no puedo hacer eso ay me habría podido parar por allí también tengo que bajar sí o sí a ver qué hay o qué hay no otro cuarto aburrido solitario este es como pueden ver es otro cuarto aburrido y solitario no es la gran cosa acá otro cuarto triste y solitario donde vamos a ver a los dinosaurios que tiene que ser un mundo jurásico que paletas pelotas porque quieren boomerang estamos en un mundo jurásico tenemos dinosaurios y venden boomerang quién quiere boomerang en una isla de dinosaurios cuando puedes ver dinosaurios quién quiere boomerang no sé por qué a ver vamos a venir por aquí ojalá que acá esté el dinosaurio se vean porque hay arañazos son arañosos o decoraciones muy feas de la fuerza por favor que no sea arañazo que no sea arañazo que no sea arañazo que no sea arañazo dentro de una cadena qué es esto a ver acá puede estar el E750 aquí ve no el T-Rex el T-Rex el T-Rex como como subo al T-Rex con estas escaleras subo al T-Rex quiero ver el T-Rex quiero ver el T-Rex qué pasa con esta cosa por qué no puede escalar por qué no puede escalar uy no puede ser no me deja subir ay rayos pero bueno ahí pueden ver el T-Rex el primer dinosaurio que estoy viendo y nadie está aquí mi amigo se acaba de unir a mi juego mi amigo Pedrito se acaba de unir a mi juego sí vamos a ver si tenemos suerte en encontrarla no mmm bueno mmm ahí está Pedro no Femengo vete para acá llegamos ay ay sería bien chulo si podemos entrar ahí bien chido sería o sea sería una cosa como que no me la creo podemos entrar no no creo todo quiere entrar podemos entrar podemos entrar entramos entramos un T-Rex para excavar hueso para excavar hueso pero no quiero ver huesos quiero ver dinosaurio mmm ahora no puedo subir tampoco estas escaleras ahora no puedo subir tampoco estas escaleras ya ahora sí para qué yo quiero subir acá ¿para qué sirven las escaleras? ay no sé para que perdí mi tiempo subiendo las escaleras bueno pero esta es la sala principal no no es gran cosa no es como que digamos no es lo que yo me esperaba pues a la sala principal es muy chiquita este no es como nos aparece en Jurassic World 1 uy ya se puso con la cosa no sabía que generadores wow acá hacen los dinosaurios como podemos ver huevos ojalá que no sean otros híbridos mmm ojalá que sea algo bueno a ver esta puerta regresamos a lo mismo no quiero ver huevos ya esta escena va a aparecer a la escena de Jurassic World en una tercera temporada ahora me falta que acá me aparezca la Scorpius Rage ¿verdad? a Doctor Wu diciendo la Scorpius Rage es extremadamente agresiva ay Doctor Wu Doctor Wu Doctor Wu lo que te inventas hasta tu propia creación te quiso asesinar en la tercera temporada ay Doctor Wu Doctor Wu ¿qué serán esos huevos? pero bueno ya sabemos cómo termina la historia bueno este es el parque no le encuentro gran cosa yo me esperaba un parque con todo detalles todo bonito pero no es gran cosa la verdad porque hay habitaciones que solo lo hacen para rellenar el fuego porque la verdad que están vacías o sea que que aburrido ¿verdad? hay balcones arriba de acá hay balcones pero ¿cómo se sube? mira en la vida no hay ninguna mira les voy a mostrar tengo varias críticas con este juego hay habitaciones solitarias y mira ahí se ve que hay para hay un arriba para ver la isla pero ¿cómo se llama este? que no se sube entra en la habitación y no hay para subirse wey tengo varias quejas con este juego pero bueno al menos estos mosquitos en ámbar están buenos bueno habitaciones vacías no se puede subir a los balcones para ver la isla solo hay casas vacías para rellenar o sea que que aburrido con eso que hay de divertido con eso hay cafeterías pero no la encuentro la gran cosa a este juego o sea está bien para jugarlo desde un principio esta es la tercera vez que juego en hoy día este juego pero la verdad que está está aburrido miren acá no dice girósfera al menos que al menos esto esté bueno ¿verdad? porque acabo de ver varias cosas que no me están gustando vamos a ver la girósfera ya ok ok todavía no voy a hablar de quejas porque quiero esperar ya tengo una queja que estoy viendo por ahora no sé si el juego se está reiniciando ya 5 ya va mi queja porque el juego ya está reiniciado donde rayos está las girósferas o sea acaba de entrar a esta cosa ahora ¿cómo salgo de aquí? ya ya salí ¿dónde están las girósferas? que bueno que podamos ver a los dinosaurios que bueno que nos podemos meter ahorita a ver a los dinosaurios que bueno con eso pero ¿dónde están las girósferas? o sea todo está bien podemos ver a los dinosaurios ahorita en persona eso me gusta mucho mucho pero ahí dice girósferas yo no veo ninguna girósfera ni siquiera aquí para poder cogerlas ni allí nada o sea que no hay nada divertido acá en este parque o que yo pensaba que con la girósfera ya me iba a divertir un poco pero ¿qué pasa con eso? porque eh mira acá hay un dilophosaurus dos más bien y otra queja los dinosaurios aunque sea muévete tieso ya muévete pero pero se quedan parados como si fueran estados diseñadas hechas a mano con con tela que son solo tienen para dos porque esto no es un dinosaurio entiendo entiendo que el roblo todo es cuadrado y las cosas no se mueven tanto pero aunque sea un movimiento aunque sea tieso ya muévete tieso pero esto no se mueve nada que lindo el diseño de los animales y todo que lindo que pueda ver un dinosaurio eh 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 con tu jugador ya pues pero pero no se mueve nada y además no hay girósfera o sea este juego no 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 me gusta el juego Jurassic World Cancretation que esos dinosaurios más o menos se movían tieso pero se movían de que se movían se movían mira esto no se mueve nada están de adornos mire este Triceratops se mueve muy bien el diseño del Triceratops Roblox oye por favor que se mueva ¿no? son estatuas prácticamente estatuas para verlas son estatuas para verlas porque para para decir que son dinosaurios no wey estos no son dinosaurios estos son estatuas de dinosaurios también está bien todo pero por favor aunque sea que muy bien mira ya pasó la noche ni siquiera se mueve el Brachiosaurus ni ningún dinosaurio ni el Dilophosaurus ni el Triceratops ni para los ni los Parasaurologus nada se mueve o sea que que con eso güey no 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 yo esperaba más de este juego yo le decía girósferas wow me voy a divertir con la giros ya yo dije he visto algo algo muy feo he visto que las casas hay casas vacías solo para rellenar el parque ya hay sotea pero no se puede subir porque no hay subida o sea, que está abandonada esa sotea, además acabo de regresar para ver si el juego no está reiniciado pero sigue, no hay girósfera, o sea no, no, no hay no hay girósferas y los dinosaurios siguen tiesos me puedo parar cada una hora y no se mueven yo he visto el juego de Jurassic World, que he dicho que también es acá en en Roblox, pero aunque sea se mueven un poco, algunos dinosaurios ya, aunque sea, algunos que se muevan pero ninguno se mueve, y mira acá dice girósfera, en inglés mira, hasta ahí tenemos una imagen de la persona sentada, girósfera yo pues yo no veo ninguna girósfera ustedes ven alguna girósfera que yo estoy haciendo nada no hay ninguna girósfera incluso hasta acá abajo, este gato también dice girósfera, mira girósfera y no hay ninguna girósfera güey o sea, ¿qué hay con eso? yo sé que acá dije que que te caes, sí, porque mira está muy bueno pero bueno, ya y este parque no no, no, no no le encuentro lo bueno porque a ver, vamos a ir a ese exterior donde ahora desaparecieron ya, desaparecieron y me volvieron al árbol yo sé que ese es normal en Roblox ya eso no es ninguna crítica no es normal que pasa en Roblox cuando cuando te alejas desaparece algunas cosas y cuando te acercas ya vuelven a aparecer como que el fuego en el mismo se reinicia eso no es ningún problema lo he tenido en cualquier juego de Roblox pero ya pues el parque es grande pero hay casas que no hay nada solo para rellenar el parque no, no, no estoy jugando estoy jugando ahorita estoy gastando mi tiempo de jugar estoy gastando mi tiempo para jugar esto y no es que quiera jugar sino quiero mostrarles quiero mostrarles este juego voy a mostrarles este juego quiero mostrarles este juego para que vean y no estén gastando su tiempo algunos si le gustan yo no tengo ningún problema con eso que le guste pero en mi opinión personal no, no, no tengo varias críticas o sea no, no, no no hay nada bueno o sea no 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 hay otras de las caleras para subir donde donde decía creo pero no, no, no este juego no voy a subir otro video más adelante de jugando juegos de de Jurassic World porque acá en este en este hay muchos juegos de ensayos obviamente unos mejores que otros y obviamente unos peores que otros eso lo encontramos en cualquier lado pero bueno ahorita estoy jugando para enseñarles casas sin nada solo de adornos ni siquiera hay una cama nada nada incluso que acá en Roblox en este juego no se puede hacer nada o sea ni siquiera una cama o algo para que la persona diga ah hay varias casas yo elijo esta casa tal casa y yo ya entro va a pasar la noche o no sé y tal vez puedo ver a dinosaurios ya sueltos no que sueltos no pero pero aunque sea nada o sea una cama para pintar ya es de noche o que las luces se apaguen porque decir ya es de noche ya ya nada y para subir a la azotea uy eso ya creo que se pasaron porque como van a subir a la azotea a la azotea si no hay escalera para la azotea mira ya ven que ahí hay una sombría ya voy a darme la vuelta voy a hacer todo para mostrarles vamos a entrar no se entra por acá creo que se entra no pues y entonces no se entra no se entra o sea ya 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 ¿qué hay con este juego? ¿qué hay? no 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 ¿qué hay? no no ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? estoy aburriéndome güey no no este este es el no quiero decirlo pero tengo que decirlo o sea mi opinión personal este es el peor juego de de dinosaurios que juega hasta un juego de dinosaurios que ni siquiera Jurassic World es mejor que este y este que dice Jurassic World no 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 güey hay juegos mejores que otros pero este y este en último lugar porque además que no se puede hacer nada solo miras la isla ya un el recién ya el que recién le gusta jugar ya puede entrar a este juego para que vea como hay más o menos la isla pero uno que ya es fan de dinosaurios y que no ha jugado este juego y quiere jugarlo ya pues él ya supuestamente si es fan ya ha visto la 1 y habrá visto que hay que hay habitaciones todo pero acá hay habitaciones pero sin nada voy a entrar de nuevo a la girósfera mira ahí bien claro girósfera voy a entrar de nuevo a la girósfera a ver si se reinicia el juego y vamos a ver los brachiosaurios y siguen igual así de así de 10 y acá también dice girós mira no veo ni una girósfera vamos a ver si se está viendo el juego los brachiosaurios deberían estar comiendo paz igualitos miren no 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 se mueven ahí puedo verlo a los dos ni los fosaurus y no se mueven ni el parásaurio no 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 ya ya me voy de este juego por favor no 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 puede ser a las personas que les guste yopi 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 los respetos que les guste pero a mí es el peor juego que he jugado con con no no todo tieso ay no puede ser no no ni un movimiento aunque sea muévete tieso ya muévete tieso no te pido que te muevas con un dinosaurio de jurásico con todos los efectos no 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 muévete tieso aunque sea para que se vea que está vivo pero no 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 son estatuas de dinosaurios bueno voy a salir de este juego ay por último voy a meterme acá al agua para que vean cómo es este es el último porque luego no se puede salir como ya voy a salir de este juego voy a mostrarles de paso cuando te cuando estás debajo del agua es así luego te puedes saltar pero es imposible ya que llegues arriba bueno eso sería todo sería todo y tú este ha sido el juego yo voy a pasar el link en la descripción en mi opinión personal yo parecía yo tenía una idea que este juego era lo máximo como se veía en la portada o sea se veía sol se veía pero como dice el dicho las apariencias se engañan no sé si es dicho no sé lo escucho por ahí las apariencias se engañan pero es verdad bueno amigo de youtube espero que les haya gustado el video un poco no tan chévere porque yo no esperaba más de este juego pero bueno amigo de youtube espero que les haya gustado el video no olviden suscríbanse deja su like y hasta la próxima chao